Para hacerle un interrogatorio ¡Aaah! 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 ¡Lolito! ¡Lolito que no la puedo coger! ¡No la puedo coger! ¡Que se muere! ¡Que no la puedo coger! ¡No la pegues! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por la alfombra? ¡No, no, no, no! ¡No entiendo! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde coño está la llave? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Que no me deja engancharla! ¡Nieves! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me deja agarrarla! ¡Lolito, intenta agarrarla con... ¡Quítate la espada de la mano! Voy ¡Que no me deja agarrarla! ¡Está, ha parado, ha parado, ha parado ya! ¡Qué susto, por Dios! ¡Nieves!